El presidente ruso, Vladimir Putin, tendrá que rendir cuentas por la muerte del opositor Alexei Navalny. Lo aseguró el jefe de la diplomacia de Ucrania y europea, Joseph Borrell, quien como vimos estuvo reunido también con el presidente ucraniano Vladimir Putin. Esto lo dijo después de reunirse con la viuda Julia Navalny. Con la viuda Julia ha dicho que Putin no es Rusia, Rusia no es Putin, expresó en las redes sociales el diplomático europeo, después que la viuda de Navalny se reuniera con los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. Borrell afirmó en su red social que le presentó a la viuda las más profundas condolencias por la muerte de su esposo, ocurrido el viernes en una cárcel en el Círculo Polar Ártico.